Un tributo a la diva de la banda, Jenny Rivera, con cientos de veladoras blancas encendidas en el público, fue el que realizó Espinosa Paz en el concierto que la noche del sábado ofreció en el foro Tecate. Con la magia del video y con imágenes de la cantante fallecida hace una semana proyectándose en pantallas gigantes, el cantante y la artista interpretaron a dueto, fue un placer conocerte. No sé por qué motivo. A pesar de que nunca me dijiste que quiero, hoy que tengo que irme, me remuestras tu amor. Me remuestras tu amor. Yo no te dije, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Relajado, alegre, acompañado por la banda El Cerezo, el cantante continuó con el programa de la noche compartiendo los temas que lo han llevado a ocupar un lugar importante en el firmamento musical, no solo nacional, sino internacional. Como bonito, caprichoso, para no perderte, dame una lección, explícame cómo en el pizarrón Quiero impresionarte con otra actitud, por favor atiende mi solicitud, para no perderte, a pensar en el pizarrón, con otra actitud, por favor atiende mi solicitud, para no perderte, Poeta dormido, solamente una oportunidad dormido, pero no te lo explico, si las palabras nunca me salen, hablo tanto de otras cosas, pero nunca tufrí yo. Los encargados de amenizar los momentos previos al concierto de Espinoza Paz, fueron Cristian Jacobo, participante en La Voz México 2, quien interpretó Basta Ya. Además de Diego Sandoval, quien hizo su debut musical con temas de su inspiración, que fueron bien recibidos por el público. Tamarindo Norteño interpretó El Ferrari contra el Zuru, El Mil Amores y Lo Cierto y Lo Falso, entre otros temas, para recibir en el escenario a Melisa Galindo, quien cantó su primer sencillo, Este Amor. Informo para Noroeste.com, Guillermo Vega.